Y ahora sí que sí, ahora sí que sí, metemos la cabeza en la tierra, nos bajamos hasta la madriguera, bajamos las escalerillas esas que nos llevan por todos los recovecos distintos que tiene la madriguera hasta terminar en... aquí contigo siempre terminamos en un concierto, en una sala de teatro... Algo entretenido seguro, ¿verdad? Algo súper... y súper social y súper... una fiesta virtual. Bueno, sí, esperemos que sí. Es verdad que la madriguera normalmente se suele centrar en experiencias de UDR y por eso hoy he querido dar un poco el cambio y traeros un poquito de realidad aumentada. Para llevar la contraria. Muy bien, vamos con la realidad. No, porque la realidad extendida o las realidades batidas, como las llamas tú, aquí caben muchas cosas y esta semana ha sido noticia Snapchat. Al final Snapchat, que muchos conocen como una red social, sobre todo para jovencitos y jovencitas, para adolescentes, no, porque igual tú ni sabes Snapchat, ¿no? O sea, realmente esto lo dice gente muy joven. Pues ellos fueron uno de los pioneros en utilizar realidad aumentada a través de las redes sociales. De hecho, abrieron su Lens Studio en 2017. Y al final, a ver, esto es una tecnología que lleva poco tiempo, son cinco años y ya han creado más de 400.000 filtros de realidad aumentada, con 15.000 millones de reproducciones, han crecido una barbaridad. Esto que os estoy enseñando es una web que se llama Lendlist, donde hay un montón de creadores y de filtros ya categorizados, que si quiero ver solamente los de música o solamente los relacionados con películas o solamente los que sean de marca, porque al final esto es una herramienta que también están utilizando mucho las marcas para interactuar con los usuarios. ¿Tú has utilizado algún filtro de estos de Instagram o de Snapchat? Es que no tengo Instagram. Bueno, no pasa nada. Es curioso porque yo a mucha gente les digo, ¿habéis probado realidad aumentada? Y ellos, no, 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 tal. Y digo, estoy segura de que sí. Digo, ¿os habéis puesto algún filtro de Instagram o de Snapchat? Ah, sí y tal. Digo, pues eso es realidad aumentada. O sea, mucha gente lo desconoce. Es verdad que no tiene un nivel de inmersión tremendo, pero es realidad aumentada y hay una serie de avances que se han hecho muy importantes a la hora del reconocimiento facial gracias a este tipo de cosas. Eso es así. Y cuando eso, nos pongamos las gafas AR y ya estén todos estos filtros y tú vayas por la calle viendo a todo el mundo vestido de conejo, pues a lo mejor la vida es más divertida. Hombre, eso seguro, desde luego. A ver, en ese sentido, una de las últimas cosas que han sacado, especialmente Snapchat con su lens estudio, fue que ya había marcadores que te detectaban la cara, que te detectaban la cámara trasera del móvil y te daban la experiencia detrás. También hay de las manos. Y lo que hicieron también fue hacer unos que fueran geolocalizados. Entonces, ¿cuántas fotos no hay de todo el mundo con la Torre de Pisa o con la Torre Eiffel o con el museo de no sé qué? Pues lo que han hecho es que han creado una serie de plantillas de opciones de filtros que se llaman landmarkers, que permiten a los creadores dar vida a lugares famosos, como la Torre Eiffel, como el edificio de Flatiron, el Palacio de Buckingham o el Teatro Chino de Los Ángeles y permiten que haya experiencias de realidad aumentada que básicamente se puedan ver en esas localizaciones. Entonces, a mí me parece que es muy interesante este tipo de propuestas porque al final, imagínate que justo vas a Francia el día de la Bastilla y tienes una experiencia que es justo en los campos elíseos o cualquier cosa, tienes algo que lo hace especial, algo que te hace abrir e interactuar con eso. Es que eso es muy importante para la presencia. Efectivamente. Yo tengo amor-odio con estos filtros porque a ratos me parecen absurdos, a ratos me parecen muy entretenidos, pero es una forma de un poco que la gente interactúe con lo digital en el mundo real. Es un aprendizaje para mí. Es un aprendizaje, efectivamente. Y luego, cuando llegue eso a las gafas, ¿habrá llegado de una manera tan natural después de estos años? Ya estaré. No tendrás que explicárselo a la gente. Totalmente. Ahora que lo dices es un poco un tutorial para que la gente interactúe con eso. ¿Te acuerdas que hablábamos en otro episodio de los Mirror Worlds, de los mundos espejo? Pues sí. Bueno, pues ahora lo que ha sido noticia es que ya han sacado el primer filtro que es persistente y que es colaborativo. Vale. Eso mola mucho. Persistente. Vamos a explicar lo que es persistente. Eso es, que es persistente. Que se queda siempre y que se va a quedar en ese estado. Y que luego la próxima vez que tú vuelvas a coger las gafas y vuelvas a ver el filtro, vuelvas a ver tal, eso se va a quedar ahí. La persistencia es una de las cosas más importantes. La persistencia, como dice Jorge, es algo que persiste. Que se queda en el espacio. Tú vas sobrado. Vas sobrado. Bien. Se tiene que quedar. Esto es como Minecraft. Si tú en Minecraft te haces una casa, yo siempre pongo el ejemplo, y tú vuelves. Mañana la casa está. Ah, si tú, si se borrara todo cada vez que entrara, sería un rollo. No sería real. Estaría muy lejos. Entonces... Pues imagínate eso llevado al mundo real, ¿no? En este sentido, lo que han hecho es una experiencia que se... En la calle de Londres, que se llama Carnaby Street. Y básicamente es una prueba de concepto. Es decir, este filtro se llama City Painter. Es local. Solamente se puede realizar en esa calle de Londres. Y la idea es que, nada, pues te permite rociar grandes fuentes de pintura ahí en esas calles y decorar los ladrillos con murales así como de graffiti. Y lo bueno es que es colaborativo. Tú lo puedes hacer con otras personas. Y lo... El estropicio que tú hagas con tus compañeros un día, lo puedes ir a ver al día siguiente y otra persona puede pintar por encima. Eso te iba a decir. Mientras alguien lo pinte por encima... Efectivamente. Se queda lo tuyo. O sea, que es siempre lo que vaya al último. Sí, sí. Y a mí me parece muy interesante, uno, por el tema de la persistencia y dos, por el tema de que sea colaborativo. Y tres, local. Han tenido que utilizar fotos y vídeos 360, aparte de lo que la gente grababa con Snapchat y tal, para conseguir todos esos datos, para hacer ese mapa en el que poder luego reflejar, hacer como esa copia digital de la calle en el que poner esa información. Y sobre todo que normalmente la realidad aumentada hasta ahora funciona mucho con un marcador reconoce un punto concreto y entonces en ese punto en concreto es donde te suelta, digamos, la experiencia. Aquí lo que te está permitiendo es que tú, no importa si estás en ese punto o en otro, puedas moverte alrededor de toda esa experiencia y desencadenarla desde diferentes puntos de vista. Esto es un gran avance, la verdad. Y obviamente tiene sus limitaciones. Hay que elegir, por ejemplo, ellos han tenido cuidado de que fuera un lugar turístico, de que fuera peatonal, porque tú imaginas a la gente ahí pintando y de repente un coche. Entonces, bueno, estas cosillas pues molan mucho y también pues de realidad aumentada queríamos hablar de la nueva noticia que ha salido con Apple, con los Apple 12 y 12 Pro. Apple 12, que os van a sacar la pasta. Puede ser que yo sea el único en el mundo que hasta hace poco disfrutaba viendo esas cosas y desde hace ya unos años veo y digo, qué triste, qué triste. Os están vendiendo el mismo móvil casi. Os están metiendo más cámaras, pero no hay una revolución de teléfono como sí que las hay con los visores. O sea, cada visor nuevo que acerque al metaverso. A ver, los móviles digamos que ya no pueden evolucionar mucho más. Ya hay un estándar, ya funcionan de por sí, pero a la VR y a la AR todavía le queda. Pero bueno, lo bonito de este... O sea, la parte bonita, digamos, la parte de AR de estos móviles es que vienen con el escáner de LIDAR, que tú sabes bien qué es. Pues sí, el LIDAR que está por ver que sea un LIDAR. El Light Detection and Ranking. Pero ese LIDAR vale una pasta, normalmente es verdad que el teléfono es caro, pero no es un LIDAR pequeñito. Vamos a ver cómo se escanea. En el vídeo del evento lo que podíamos ver es que este tipo de cámara ya lo que te permite es reconocer un poco esa profundidad. Entonces te permite eso, que los objetos virtuales o los digitales que hay alrededor reconozcan cuando hay un objeto o una persona y puedan pasar por delante o por detrás a tiempo real. O sea, es verdad que esto se lleva mucho tiempo trabajando, no es aquí una novedad tremenda, pero ya se está trabajando desde Snapchat en filtros que aprovechen estas condiciones para crear esas experiencias. Y otra cosa importante de esto es la oclusión. Eso es súper importante. Efectivamente, la oclusión, eso es. La oclusión, que los objetos de tu casa se pongan por delante o por detrás, dependiendo de lo que tenga que ser. Si tú pones una mesa y haces un conejito que va el conejito dando vueltas... Que sepa dónde está la mesa para saltar sobre ella. Y no solo para saltar, sino que deje de verse cuando pasa por detrás de la mesa y vuelva a aparecer cuando la mesa se esté terminando. Eso se ha hecho últimamente y es muy difícil de hacer. Sí, es un mapa de profundidad preciso. El LIDAD ya sabe hacer esas cosas. Eso hace que la realidad aumentada se sienta más real. Cuando lleguen las gafas, lo vamos a alucinar. Todas estas cosas en tiempo real, vamos a alucinar. Pues sí, pues sí. Y ya se va a empezar a utilizar para más cositas. Así que bueno, con eso terminamos la madriguera. Con eso terminamos la madriguera. Muchísimas gracias por una vuelta más de tuerca a los mundos, en este caso aumentados. Aumentados. Que no habíamos hablado al principio, por eso lo habíamos dejado para el final. Así que muchísimas gracias. Una semana más. Ayamu, Vr, Vero. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente.